Bueno, aquí se puede ver que estoy por pegar una cartulita sobre otra para que sea más gruesa. Estoy haciendo una pequeña reticita que irá pegada a la pared, donde se guardarán libros y también irá un pequeño retrato, un corte-retrato. Estas son las pestañas que primero hice con papel craft para mostrarles cómo van, para pegar las diferentes pintas de las repitas. Se pegan dos a cada lado de las cartulitas, como se pueden ver ahí. Y ya tienen las dos pestañas para ir pegadas a la base rectangular de la cartulina. Seguida verán poco. Ahí estoy pegando a esa base rectangular las diferentes divisiones mediante esas pestañitas, las divisiones que tendrá la repita, la pequeña repita que irá pegada a la pared. Así se puede ver cómo ya va pegada una división. Ahí están todas las divisiones ya pegadas con las pestañitas. Ojo, no las de copetalitas, sino con cinta maskin. Mejor dicho, hice las pestañas ya con cinta maskin, que es una cinta adhesiva. Entonces, para no tenerles que agregar pegamento ni nada. Y aparte que son casi del mismo color de la cartulina, así que me venía mejor hacerlas con esas. Pero si no consigues cinta maskin, ya saben cómo hacerlas. Solo de un papel o cartulina gruesita. Bueno, no tan gruesa como esta, no como la duplex. Es la que utilizo para hacer todo. Y bueno, ahí está que tengo muchas de las divisiones ya pegadas unas sobre otras. Para hacerlas más gruesas. Y me ayudo de pequeños anchitos. Aquí tengo un frasto, tengo un montón y de todo tamaño. Me parecen muy lindos además. He pintado muchos. Como pueden ver, son ganchitos de madera o de plástico. Que son de esas miniaturas. Miren, a la hora de pegar ayudan muchísimo. Bueno, aquí ya tengo el pequeño estante ya formado y ya pintado. En base a la supercher que le puse a todos los otros muebles. Que es la pequeña habitación, cajita habitación de Osito. Y este, ya lo veo. Queda como si fuera de madera, pero bueno.